En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una nueva sala de lactancia se inauguró en la Atención Primaria de Salud de Calama, específicamente en el SESFAM Enrique Mon, donde el equipo del recinto preparó el lugar hasta donde llegaron madres para amamantar a sus hijos e hijas. Allí se le proporcionó acompañamiento y consejos para este periodo esencial en el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas. La lactancia materna es algo que se fomenta a nivel mundial, ¿ya? Entonces, Atención Primaria no es la excepción. Y como, digamos, centro de salud cercano a la comunidad, la idea es fomentar la lactancia materna, acompañar a las mamitas en este proceso, este proceso que tiene así como cosas muy bellas, muy lindas, que fortalece, digamos, la relación, el vínculo entre el binomio que es la madre y el bebé, pero además tiene complicaciones a veces en el proceso. Por lo tanto, la ayuda es como profesionales de salud brindar un apoyo para que las mamitas puedan cursar lo mejor posible de forma exitosa por este proceso de la lactancia materna. Los beneficios de la lactancia materna apuntan a reducir el cáncer de mamas, ovarios, problemas cardiovasculares y depresión postparto para la madre. Además, refuerza el vínculo familiar y entrega protección al niño en relación a enfermedades respiratorias, gastrointestinales, meningitis, caries, entre otras. Este es un proceso que se gestó con la dirección anterior y se le ha dado continuidad con esta dirección, ya contamos con el apoyo de nuestra dirección. Y, bueno, se gestó, digamos, a partir de la necesidad de contar con un espacio en donde las mamitas pudieran dar lactancia materna de una forma grata, digamos, acogedora, y donde pudieran contar con el apoyo y el acompañamiento, ya sea con conocimiento, con entrega de prácticas que puedan ayudar para poder lograr el proceso. Junto con favorecer el crecimiento de los huesos del rostro, la maduración de las funciones bucales y entregar una mayor capacidad de aprendizaje en el futuro, esta época de la lactancia materna se hace esencial en el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas. ¡Gracias!